De la Asamblea Nacional no aprobó en primera instancia el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. La moción de la legisladora Joana Moreira logró 66 votos afirmativos, 40 en contra y 27 abstenciones. Se requerirían 70 votos para la aprobación de la propuesta. Moreira, tras la suspensión de la sesión para incorporar cambios al informe final, se establecieron los siguientes plazos. Hasta 12 semanas de gestación, mujeres de 18 años en adelante y 18 semanas para niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad. De acuerdo al procedimiento parlamentario, si el texto presentado por la legisladora no reúne los votos para ser aprobado, se podrá presentar una moción para que sea archivado y posteriormente el pleno le corresponderá votar por el informe de... Este es impulsado por Sofía Espín, Ricardo Banegas y Dalton Basigalupo. Mientras tanto, en los exteriores del Palacio Legislativo, se concentraron grupos pro vida y pro aborto para manifestar sus posturas.